Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, habló en la previa de la revancha frente a Junior de Barranquilla, que se disputará este martes en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Este video llega gracias a OneXVet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1XACO y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en el comentario fijado. Apuesta con responsabilidad y gana con OneXVet. En la previa del partido Almirón señaló, Arturo entrenó en la mañana, tiene práctica en la tarde, evaluaremos ahí. Yo creo que va a jugar. Lo vi correr en la cinta bastante bien, así que esperemos hoy a la tarde. Es un tipo de mucha experiencia, conoce perfectamente su cuerpo y lo que puede dar. Si puede va a iniciar. Ellos tienen un buen equipo, conocen su cancha y será un partido difícil duro, pero tenemos jugadores importantes y queremos ganar. Tenemos una ventaja que tenemos que ser inteligentes en manejarla y poder ampliarla. Esperemos hacer un buen partido. Nuestra gente está con mucha expectativa. Creo que hemos planificado bien la llegada y nuestro arriba Barranquilla con antelación. Es un partido de 90 minutos y vamos a ver cómo se da, aseguró Jorge Almirón.